Hola, soy Carlos Mraida. Te bendigo a vos y a todos los que desde el norte hasta el sur de nuestro país, de oeste a este, se han sumado en esta cadena maravillosa de intercesión, en esta transformadora unidad de los 40 días de ayuno, oración y renovación personal. Estamos clamando a Dios, como has visto, a través de los devocionales y estamos declarando paz a la Argentina. Ya estamos en el día 25 y el devocional de hoy nos ayuda a que proclamemos en todo el país la paz de Jesucristo que se manifiesta en la vida de todos y hoy en particular estaremos orando por los adolescentes de nuestra nación. Si todavía no lo hiciste, lee la hermosa reflexión de hoy de Fernando Altare sobre este tema. Te animo a que lo hagas sin falta. Este año, como te he explicado otros días, han contribuido con los devocionales de nuestro libro preciosos jóvenes como Fernando, que están trabajando en la obra, comprometidos con el Señor, pastoreando y liderando procesos de transformación en nuestra nación. Así que lee sin falta el devocional de hoy. Permitime sumarme a lo que está escrito diciéndote que lamentablemente y a diferencia de muchos dentro de la iglesia, el diablo conoce la capacidad que tienen los adolescentes para transformar la sociedad y es por eso que ellos son su blanco principal de ataque. Mientras muchos adultos están a la espera de que los adolescentes crezcan para que sean alguien o hagan algo, el diablo sabe que ya están listos y no está esperando a que crezcan para engañarlos con sus mentiras, para robarles su identidad, para matar sus sueños, para destruir su autoestima. Actualmente nuestros adolescentes están en una continua guerra, yo diría de dicotomías entre lo que quieren hacer y lo que pueden hacer. Entre el intento de convertirse en adultos completos y la insatisfacción eterna de los modelos perversos de éxito laboral, de vida sexual y familiar que presentan los medios de comunicación. Entre el deseo de alcanzar sueños y proyectos y las mentiras del diablo que les dicen que nunca lo van a lograr. En un mundo que pregona el libertinaje por sobre todo, el famoso just do it, hazlo, no importa si está bien o está mal, si te gusta hacerlo, la búsqueda del placer, sin importar sus consecuencias. Lo peor que podemos hacer dentro de la iglesia es atacar a nuestros adolescentes con legalismo, con autoritarismo, con una firmeza o una supuesta firmeza absurda. Amemos a los adolescentes como Cristo los ama, seamos comprensivos de la etapa que ellos están atravesando y por sobre todo acompañemos su crecimiento y sus vidas. Son adolescentes, es decir, ya no son niños, tampoco todavía son adultos y tratarlos como cualquiera de los dos extremos, como niños o como adultos, es muy perjudicial para ellos. Démosles la posibilidad de comenzar a desarrollar y transitar los comienzos de esa vida adulta, pero que no lo hagan en soledad, que lo hagan con nuestra cobertura, con nuestro abrazo, con nuestra comprensión y amor. Lo peor que podemos hacer como padres y como líderes es decir, ya sos grande, arreglatelas. Están aprendiendo a caminar, por eso tenemos que estar atentos. Hay momentos en los que pueden ir solos, pero hay momentos que van a tropezar, a tambalear y van a necesitar de nuestro apoyo, de nuestra mano. Es nuestro rol como adultos, sea padres, líderes, pastores, guiarlos en este tiempo y en este mar de incertidumbre que es el mundo para ellos. Que nuestro ejemplo, que nuestro trato, que nuestras palabras y nuestros proyectos para los adolescentes estén alineados a lo que Dios dice que ellos son y no a lo que la sociedad y el enemigo les ha hecho creer. Que cuando tus adolescentes sientan que están por tropezar, cuando se sientan tentados, cuando tengan dudas, sepan que pueden recurrir a vos, que pueden recurrir a sus líderes, a sus pastores y que van a encontrar en nosotros el abrazo, la comprensión del Padre y no el juicio, no el legalismo, no la acusación, los reproches. Yo te dije, es tiempo de que como iglesia aprendamos a amar y entender a los adolescentes de nuestra congregación no solo como el futuro de la iglesia, sino como los actuales protagonistas del avivamiento que ya está comenzando a venir. ¿Qué te parece si en el poder del acuerdo ahora en todo el país oramos juntos por los adolescentes? Padre, en el nombre de Jesús, oro por los adolescentes de cada una de las iglesias en todo el país. Señor, oramos por ellos, oramos por la cobertura sobre sus vidas, oramos por tu protección, atamos al hombre fuerte y le prohibimos en el nombre de Jesús que toque a los adolescentes de nuestra familia y de nuestra iglesia. Y por el contrario, declaramos la paz de Jesucristo sobre sus vidas. Declaramos que ellos son el instrumento privilegiado de Dios para el avivamiento que está viniendo. Oramos también por los adolescentes de nuestro barrio y de nuestra ciudad, que puedan conocer a Jesucristo, que encuentren una iglesia en nuestro barrio, en nuestra ciudad, que los ame, que los comprenda, que los apoye, que funcionen como padres en un mundo sin padres. Señor, que te conozcan a ti como Señor y Salvador. Y oramos por los adolescentes que, habiendo estado en la iglesia, que habiendo conocido a Jesús, hoy están lejos de la casa del Padre. Señor, los atraemos con cuerdas de amor, oramos para que regresen. Oro por los hijos de mi hermano y de mi hermana que están lejos de tu camino, que están sin congregarse. Padre, tu promesa es que regresarán, tu promesa es que volverán con gozo todos los redimidos de tu pueblo y que correrán al bien tuyo y que sus almas serán como huerto de riego. Lo creo para la vida de los hijos de mis hermanos en todo el país y los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Te mando un fuerte abrazo y que el Señor te bendiga ricamente. Muestra tu gloria, muestra tu gloria, muestra tu gloria, muestra tu gloria.